Para este delicioso desayuno no necesitas mucho tiempo, fácil y rápido en la sartén. Para nuestra receta ocuparé dos huevos que vaciaré aquí en este recipiente grande, también una taza y media de leche entera, una pizca de sal y media cucharada de azúcar. Además, unas dos cucharadas de mantequilla derretida sin sal. La puedes cambiar por margarina sin ningún problema. Y por supuesto, harina de trigo, de la normal, de la de todo uso. Para este caso, ocupo una taza nada más. Mezclaré bien estos ingredientes hasta que ya no queden grumos de la harina o si tienes un batidor de globo por casa, no dudes en usarlo ya que será más simple este paso. Ahora que ya tengo la mezcla lista, me puedo pasar a la estufa, donde en una sartén a fuego bajo untaré un poco de mantequilla sin sal. Enseguida voy a poner una porción de la mezcla que me cubra todo el fondo de la sartén, la que yo estoy usando es de 20 centímetros de fondo. La esparciré muy bien y dejaré que se vaya cociendo de un lado y en cuanto eso pase, le daré la vuelta. Después la retiro del fuego y la reservo. Mientras tanto, por otro lado, a un plato con harina de trigo le pondré un poco de sal. Y con esta mezcla cubriré unos filetes de pechuga de pollo que ya tenía listos. Enseguida en un recipiente agregaré dos huevos, junto con un poco de sal. También una pizca de pimienta negra molida que le viene de maravilla. Y no podía faltar el ajo en polvo, así que le pondré un poco. Ya con todos estos ingredientes listos, mezclaré con ayuda de un tenedor y por aquí voy a pasar el filete de pollo que ya tenía con harina de trigo. El saludo de hoy es para Yaren Quispe de Perú y para Leticia Partida de Estados Unidos. Muchas gracias por ver nuestras recetas, amigas. Ahora me llevaré este filete de pechuga de pollo que ya pasé por harina y huevo a un plato que ya tengo con pan molido y lo cubriré muy bien. Si ves que no queda del todo cubierto, lo puedes pasar nuevamente por el huevo y el pan molido. Después ya me puedo llevar este filete a freír en abundante aceite a fuego bajo. Le daré un par de vueltas hasta que se vea bien doradito. Una vez así, lo retiro del fuego y lo escurriré sobre papel de cocina para después poderlo cortar en tiras delgadas. Reservaré el pollo en lo que prepara un rico y sencillo aderezo. A 3 cucharadas de mayonesa le agregaré sal al gusto. También 1 o 2 cucharadas de chile chipotle molido. Ya con estos 3 ingredientes juntos, mezclaré para incorporarlos muy bien y estará listo. Para el relleno de mi desayuno también necesitaré cebolla, con media pieza que corte en tiras será suficiente. Y lo que voy a hacer aquí es que en una sartén con un chorrito de aceite a fuego medio, dejaré que la cebolla se vaya caramelizando. Una vez lista, hasta el punto que más me guste la retiro del fuego. Si te gusta que la cebolla quede más dulcecita, puedes poner opcionalmente una pizca de azúcar. Para mayor sabor, voy a dolar unas tiras de tocino en trozos. Solo no hay que agregar aceite a la sartén ya que el tocino suelta mucha grasa. Bien, ya tengo todo listo. Ahora empezaré a rellenar mi desayuno. A una crepa le haré un solo corte del centro hacia afuera. Voy a dividir imaginariamente la crepa en 4 partes. A la primera parte le voy a poner un poco de queso que se pueda derretir. A la segunda parte un poco de pollo. A la tercera parte del aderezo que preparamos anteriormente. Y por último un poco de cebolla y tocino. Una vez así, ya la puedo cerrar como te muestro en el video, se formará una especie de triángulo. Enseguida me paso la estufa y en una sartén pondré un chorrito de aceite. Aquí voy a dejar que la crepa se vaya dorando a fuego bajito por ambos lados y estará lista. Mira lo rico que se ve este desayuno. Lo mejor de todo es que es muy sencillo de hacerse y si lo prefieres, le puedes cambiar los rellenos por alguno de tu preferencia. Prepara esta receta en casa y me cuentas en los comentarios con qué decidiste rellenarlas. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron a ver este video hasta el final. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!